Las aventuras de los super hermanos Mario Los tramposos, mentirosos e intrigantes Koopas Ninja Gigantes ¡Escúchenme Koopa Reptiles! ¡La junta de la familia Koopa va a empezar! Hasta ahora, los he mandado Koopa tontos a que intriguen con pequeños trucos y no mucha maldad Pero ya están listos para la maldad más grande de todas ¡Kupaguardias! ¡Muéstrenles el retrato del hombre que queremos atrapar! Es el príncipe Hugo el Gigante, el nuevo gobernante de la Tierra Gigante Dicen que es el príncipe más grande, más fuerte y más valiente, hasta para un gigante, es un gigante ¡Ese gigante no es tan gigante como dices, tonto! ¡No! Bocota tiene razón ¡Correcto, rey padre! ¡Es lo que estaba diciendo! ¡Alguien como Bocota o Kutipay podrían detenerlo! Alguien lo va a detener Voy a convertir al príncipe Hugo en un faldero, en un faldero miniatura Así que, ¿quién me traerá al príncipe Hugo para que Koopa pueda someterlo? Pero papá, podría ser muy peligroso ¿No hay un pequeño príncipe que pudiéramos capturar? ¡Bravo combo, Cotatrampas y Chinfles! ¡Un paso al frente! Ahora son tramposos, mentirosos e intrigantes con las Ninja Gigantes y nada los podrá detener ¡Ahora tráiganme al príncipe Hugo para que pueda ser lo pequeño! Vinimos tan pronto, nos llegó tu mensaje, príncipe Hugo Es el primer mensaje que recibimos que es más grande que el correo Los necesito amigos, estoy en un problema gigante ¡Peligro gigantesco! ¡Gigantesco! Mi real armado ha sido derrotada por Koopas Ninja Gigantes Y ahora vienen hacia acá para capturarme Ningún trabajo es demasiado grande para los hermanos Super Mario, príncipe Nosotros lo protegeremos ¡Aaah! ¡Esos hombrecillos no podrían ayunar ni a una puta real! Lo que tú no sabes, pajarraco, es que estos pequeños hombrecillos se pueden supercargar ¡Vamos Luigi, demostrémosle a este perico! ¡Busquemos un par de superhojas! Hay que encontrarlas rápido Los Koopas Ninja Gigantes estarán aquí en cualquier momento ¡Ay! ¿Y ahora qué? ¡Suéltate! ¡Yo te atraparé! ¡Qué bien me atrapaste, Mario! No te podía ver, el sol estaba en mis ojos ¡No es cierto! ¡Ay! ¡Corre Luigi! Los hermanos Super Mario Oigan, papaches voladores, ¿no vieron hacia dónde fueron esos dos contaneros odiosos? Ah, detrás de esa nube ¡Gracias! Ese sol no es muy brillante Ahora regresemos volando a la Tierra Gigante y detengamos esos buenos para nada Recuerda, Mario, que no debes dejar que ningún Koopa te toque o perderás tu superpoder Mis ojitos, nosotros vamos a ver a esos feos ¡Suéltelos! He visto mapaches feos en mi vida, pero estos son los peores Sí, son casi tan feos como los superhermanos Mario Ellos son los superhermanos Mario Y si no los dejan ir, harán que se arrepientan Te equivocas, hongo esponjado Yo haré que ellos se arrepientan ¡Ay, ay! ¡Un tornado de alito de reptil! ¡Ay, me morfí! ¡Ay, ya no soy super! Solo el simple y viejo Mario Yo tampoco soy super, me atraparo ¡Me encanta ser un Koopa! ¡Ay! ¡No me pueden sacar de aquí! ¡Yo soy el perico real! ¡Ay! Eres el fastidio real, necesitamos tu jaula para nuestros prisioneros ¡Ay, ay! No, no cierres esa puerta, debemos meter a Mario ahí también Primero tienen que atraparme ¡Deprisa, sácame de aquí! ¡Quítate de mi espalda, estás bordo! Es la única oportunidad de salvar al príncipe Hugo y a mis amigos Yo no me voy de aquí sin mi jaula Mi vida entera está en esta jaula Mi foto del pájaro loco Mi colección de historietas de gusanos extraterrestres ¡Está todo! Yo te devolveré tu jaula real ¿Me lo prometes? Lo prometo ¡Vuela ahora! ¡Para allá! ¡Escapó! ¡No me importa! Aún tenemos al príncipe Hugo y tres prisioneros más de lo que pidió nuestro querido papi ¡Sí que sí! ¡Regresamos al castillo Koopa para que papá nos diga lo inteligentes que somos! ¡Al fin hicieron una maldad digna de un Koopa! ¡Estoy muy orgulloso de ustedes, Koopa lindos! Ahora verán por qué modestamente me llaman ¡Ay, ay! ¡Un genio! ¡Niaca, ñaca! ¡Principito será falderito! ¡No! ¡Pobre príncipe Hugo! Son los pequeños detalles que hacen a un Koopa feliz ¡Sí, sí, 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 sí! Ahora que mi brillante plan está completo es hora de que ustedes Koopas vuelven a su tamaño normal Pero es divertido ser los tramposos, mentirosos e intrigantes Koopas ninja gigantes No podríamos quedarnos así y conquistar un par de reinos más, papi ¡Esa es una cruel, malvada y asquerosa idea! ¡Y me encanta! ¡Ay, ay, ay! Usaré este cetro ninja después ¡Por ser un Koopa malvado, por ser un Koopa malvado, papi! No puedo abrir la jaula, pero no importa, princesa Tengo una idea para engañar al viejo Koopa, pero debemos hacerlo juntos ¡Escuchen! Por ser un Koopa malvado Y nadie lo puede negar Y nadie lo puede negar Y nadie lo puede negar ¿Y cuál es el reino que vamos a conquistar primero en los Koopas ninja gigantes? El reino del agua El reino del agua El reino del desierto ¡Silencio, Koopa latosos! Yo soy el rey y les diré que reino vamos a conquistar Tú no vas a conquistar ningún reino, Koopa malvado ¿Qué, qué, qué? Libera a mis amigos y convierte al príncipe Hugo el faldero en el príncipe Hugo el grande ¡O si no! ¡O si no! ¿Qué, fontanero? Déjalo así y regresaré el martes para decirte qué haré ¡Atrápenlo, Koopa valientes! ¡Sí! ¡Oh, esto es horrible! Koopa es tan malo Que apuesto a que convertirá a Mario en un faldero miniatura también ¡Esa es una gran idea! Princesa, eso vale un millón de dólares ¡Y siempre quise falderos gemelos! Funcionó, princesa Koopa no se dio cuenta que ha sido engañado ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay! ¿Quién ha estado jugando con mis etros? El honesto, sincero y bueno Mario Ninja Gigante lo hizo O sea, yo ¡Qué, que, 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 que! ¡You're a stand-standing Sweat-handed Underhanded ninja man A talk-talking Fancy-talking To a-starping ninja man A doantis A doantis A doantis Ninja man We're gonna get real Yeah Sweat-handed Sweat-handed Deshagámonos de adultos Kupas, príncipe. ¡Sálvanos, papi! ¡Sálvanos! Me gustaría salvar los Kupas perdidos, pero yo, yo acabo de recordar que tengo una cita importante con mi patacurista. ¡Adiós, niños! ¡Adiós, papi! ¡Espera, nosotros también tenemos cita! Gracias, Mario. Fuiste una superayuda. Salvaste al reino gigante y a mí. Olvídalo, príncipe. Nos da mucho gusto haberte desencantado. Veamos, Mario. Más vale que te vuelva a la normalidad. ¡Mi jaula! ¡Mario arruinó mi jaula! ¡Tú prometiste que me regresarías mi jaula! Pues lo hice más o menos. Además, Luigi y yo podremos arreglarla. ¡Dame eso! ¡Más que vale arreglar esa jaula, Mario! ¡Vos serás un fontanero arrepentido! ¡No! 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 ¡Ay, ay, ay! Lo único que me faltaba un hablador escandaloso y gruñón perico ninja gigante! ¡Ay, ay, ay!